La Escritura de la Escritura Si recordara algo más sobre Bárbara... Se llamaba Bárbara, sí. ¿Acosabas a esa alumna? Soy la madre de Bárbara. Quiero hablar con usted. Encantado. ¿Qué es lo que quiere? A lo mejor han encontrado el cuerpo de la chica. Lee demasiadas novelas. Apuesto a que todo ocurrió aquí, en el campus. ¿Qué te pasa, Mark? Nada. Eres un seductor, Mark. Un Don Juan. Las atraes como a moscas. Pare, Ana. Annie. Te noto distante. Siento como una corriente eléctrica cuando me toca. ¿Le incomodo? No tienes nada de qué preocuparte. Eres mi hermana. Te quiero y punto. No me acuerdo de nada. ¿Y cómo enseñar a esas criaturas a elegir una palabra? A inventar una frase. A crear un ritmo que transmita esa sensación de renacimiento. ¿Cuál es tu problema? No tengo nada que ver en este asunto.